Muy bien, nosotros vamos a cambiar ahora de tema el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos ha concedido la nacionalidad a 80 niños inmigrantes procedentes de 18 países. De pie y con un brazo en alto, 80 niños procedentes de Alemania, Armenia, Bangladesh, Camboya, China, Colombia, entre otros países prestaron juramento como parte del último paso para obtener su nacionalización estadounidense. La directora de la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos del Condado de Los Ángeles dio cuenta que hasta el 31 de agosto de este año se han nacionalizado a 414.804 personas. La ceremonia que coincidió con las celebraciones por el Día de la Constitución y el Día de la Ciudadanía busca recordar a los nuevos ciudadanos las oportunidades y responsabilidades que tienen a futuro como norteamericanos pues para muchos la nacionalización representa la oportunidad de continuar con sus sueños. La historia de estos niños es totalmente diferente a la de los más de 63.000 menores de edad indocumentados que procedentes de Centroamérica fueron detenidos este año al intentar cruzar la frontera norteamericana. Aunque muchos de ellos esperan en albergues o ya han sido deportados, su situación legal es más compleja de lo que parece. Luego que la Casa Blanca informará que retomará las discusiones sobre la reforma migratoria tras las elecciones legislativas de noviembre próximo.